Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del menú chino en Opera 6 Pro. Como ves, ya estamos en el menú y ahora ponemos la versión inglesa, entonces pulsamos English y estamos ahora en el modo recovery y para salir del modo hay que simplemente elegir la penúltima opción Reboot para reiniciar el dispositivo o Power Off para apagarlo, nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces pulsamos Reboot y pulsamos OK y el teléfono se reinicia y como ves, así acabamos de salir del menú chino. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!